Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, en esta ocasión vamos a hacer el vídeo que habéis estado pidiéndome durante semanas en cada vídeo, comentario de Jinsei, por favor, cuando otro vídeo con Overwatch latino, relajaos, ya está aquí ya vuelvo a, bueno, al menos tener intención de hacerlo, porque ya es la segunda vez que intento grabar este vídeo y yo no sé qué le pasa hoy a la gente, que está muy salty, súper sensible, insultando a la más mínima hay un ambiente enradecido en Overwatch, no entiendo por qué, bueno, a ver, espérate, antes de apuntar vamos por partes, Macri, vamos a jugar con Macri con su audio latino, en parte porque ha sido uno de los que más me habéis pedido y también porque, bueno, como todavía no estrené su skin que me tuve que comprar al final del evento porque no me cayó pues ya de paso la estrenamos, la estrenamos en latino os dije por Twitter, los que no me seguáis en Twitter, seguidme porque pongo muchas cositas relacionadas con los vídeos por ahí os preguntaba, entre tres héroes hice una pequeña encuesta sobre cuál queríais ver a continuación con audio latino eran Mercy, Macri y Lucio, tres de los que más me habéis pedido y bueno, gano Macri, tengo que reconocer, vamos a ir apuntando a partida rápida un momento, voy a hacer una cosa que me habéis dicho mucho de cuando esté esperando en partida, vamos a escuchar un poco las frases de Macri frase, he dicho después de ti tiene una voz muy grave y me gusta, la verdad no soy bueno y malo pero definitivamente no soy feo intenté ser razonable pero no hubo manera me gusta, me gusta no tiene un acento muy marcado, la verdad maldita Guido, no me hagas, no me hagas, como se dice, spoiler de tu voz pues, la de Macri me gusta, pero mi favorita sigue siendo la de sombra y una cosa que me gusta mucho que, en general, de estos vídeos, es que no hay discusiones estúpidas en los comentarios ya os digo, si veo a alguien que se pone en plan el doblaje latino es una mierda, el doblaje castellano es una mierda para empezar alguna discusión de esas estúpidas, lo bloqueo rápidamente y se termina todo, eh porque, ya lo he dicho, a mi me gusta el doblaje latino me gusta el doblaje castellano mi favorito es el doblaje original, en inglés y yo que sé el doblaje en general es muy bueno en todos los idiomas o sea, se ha avanzado mucho, de actores de voz se ha avanzado mucho desde desde el inicio de estas discusiones estúpidas, ¿no? de doblaje, digamos porque cuando... eh, mira lo que hay aquí uy ay, que perrilla, eh que perrilla ya está, me ha hecho gracia tienen simetra ay, Dios mío, me comí a la bolita voy a por cura tienen una buena Guido, parece ese spam es imposible, tío si hago yo spam ahí consigo también matar a gente, ¿o qué? vale en cuanto a spam el ganador es Yankra, tío hay que entrar esta es nuestra, tío a veces no entiendo el rango de la granada, tío en plan, algunas veces como que llega muy lejos y otras no me voy a morir, tío si nadie me cura ¿dónde estáis? ¿pero por qué queréis entrar por ahí? ¿por qué queréis entrar por ahí? yo no entiendo a esta gente, tío en plan por donde yo estaba podríamos entrar tranquilamente y preferían entrar por la zona controlada por la simetra y el Yankra ¿por qué sois tan masoquistas, tío? no entiendo necesito cura, tío como tenga que depender de la cura de la Mercy, tío la WID está ahí arriba le he dado le he dado también vale, buena necesito cura ¿por qué nadie me cura? estoy a un punto de vida socorro, tío estoy literalmente a un punto de vida, tío vale, voy a por la cura de esta, tío dado que la de esta no me cura ¿dónde tienen el TP, tío? necesito cura, tío es que esta Mercy no cura a nadie más que no sea su compañero, tío no, socorro muy buena necesitamos agruparnos que la Mercy cure de una puñetera vez y no ir por donde está la zona controlada por ellos, tío madre mía, tío yo de verdad yo de verdad vale, pues ya está vamos por ahí la Mercy no me va a curar vaya por donde vaya así que muy buena come esto suena como un insulto, tío le he dado algo en la cabeza, tío no hay cura para mí está ahí arriba la Mei tengo la ulti pero tenéis que meteros en el punto no, tío me ha bloqueado vale, muy buena cúrame, por favor Mercy uff uff, que estrés esto este estrés que me está dando cúrame gracias, joder toma a ti con la de antes vale, muy buena cuidado ¿tienen Treise? no, es nuestra no, os me ha matado tío no sé jugar muy bien con Macri gente creo que lo he dicho al principio del vídeo pero lo recuerdo por si acaso porque siempre hay alguien puntilloso en los comentarios que se cree mejor y todas esas cosas pero no sé si debería usar más vaciar el cargador o o yo que sé la verdad consejillo sobre Macri siempre lo agradezco o si es mejor que utilice vaciar al cargador cuando estuneo o si es mejor el disparo a la cabeza me siento como poseído me siento como poseído en serio cuidado, cuidado están por aquí nos están rodeando y nos están viendo ahora cuidado ten cuidado por favor ¿dónde está el tanque? vale tengo miedo de utilizar la ulti pero toma vale adiós perro y la pose de Victoria buguea tío de verdad vamos a sentarnos aquí madre mía como se están picando estas dos entiendo escuchando así a Widowmaker porque queréis que juegue también con Widowmaker en latino mucho y diréis si tanto queremos que juegues con Widowmaker en latino ¿por qué no estaba en la votación que hiciste? básicamente no me siento con confianza como para jugar en alguna parte en alguna parte no me siento con confianza como para jugar Widowmaker en partida rápida básicamente por dos motivos el primero es muy difícil que me haga yo una buena partida con Widowmaker la verdad tengo que estar muy tranquila jugar sin presión y muchas cosas y me concentro mucho así que me sería imposible hablar como suelo comentar normalmente que muchas veces me callo cuando me concentro y todo eso tenemos detrás a un Reaper no le he dado está toca ahí ya no le doy tío ojalá tuviera más puntería chaval la fara es cosa mía en principio veáis por aquí a ver si pillo al filler eh y esta a tomar por culo le he dado wow curame gracias yo odio ese Kenji con el saludo japonés que guay wow no le he dado ni una sola bala chaval cuidado con ese que me puede dar easy gracias por intentarlo eh la ha matado vaya ya que venía yo por aquí en plan para no dar a nada como siempre pero le he dado muy buena está hasta aquí toma mi vaciar el cargador la única forma que tengo de acertar una maldita bala creo que hay uno está allá arriba nos va a saltar ¿dónde está el el reaper no se ha ido what esa es la voz de la reina y ha sonado como una señora de 80 años pues eso lo estaba diciendo con mucho asco en plan bienvenidas cuidado con eso uh le he dado la cabeza dios mierda de vieja tío estoy herido wow lo dice como con asco en plan estoy herido me cago en la leche cúrame aunque si me gustaría tener otro gil la verdad el problema de Ana es que solo ve lo que tiene delante básicamente bueno como la mayoría de los healers pero creo que con Ana como utiliza como utiliza la mira es más pronunciado pero no sé necesitamos agruparnos y avanzar yo tengo mi ulti pero no creo que la pueda tirar sinceramente tal vez podría flanquear me he intentado what the fuck ha sido eso me he intentado flanquear pero están avanzando ahora flanquear no me sirve de nada realmente bueno así subo arriba he fallado que patético chaval es lo más patético que he hecho en mi vida ay dios mío me voy al rincón de la vergüenza tío que patético tío casi le doy que no huya muy buena esta está por aquí wow cuidado no help me yo si yo si necesito sanación wow pensaba que todavía estaba viva por qué por qué doy tanta lástima tío por qué doy tanta lástima jugando con macri jajajaja 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 Jinsei contrata a un mince macri que le enseñe a no ser tan patética tío por ejemplo wow están todos super juntitos ahí tío Vale, muy buena Te la he tuneado yo, eh Bueno, bueno, bueno Que eso se tenga en cuenta Que hago cosas Llevo cuatro golpes críticos, ni tan mal No, estamos... Importante que haya gente con la carga, tío Que ya que no estoy haciendo absolutamente nada Pero sin duda, siento que What? Siento que me va mejor con la mira suya de Macri Me voy a bajar de aquí porque A larga distancia Tienen ellos La ventaja Sobre todo con la Tío, en serio, que asco No Voy a morir de toda forma, efectivamente Ay, Dios ¿Eso es Ana muriendo, tío? Me parecía que era Moira, tío Pero es Ana O sufriendo mucho o muriendo Ha sido ahí unos gritos súper agónicos A ver, a ver, relajarte Ya no tiene mecha Ya puedo tirar ulti, realmente Tengo la ulti Sí, es Ana, es Ana La que gime de esa forma Necesitaría Debería flanquear ¡Eh! ¡Uuuh! Muy bien Creo que Alguien dijo una vez Que si lo mataba El mecha de D.Va Desinstalaba el juego Yo he matado con el mecha de D.Va Eso es lo que ha pasado Bueno, aunque realmente Me hubiera matado la La Ana Me parece que ha sido Que me ha dado el último golpe En fin He matado a uno con la ulti O dos No sé qué van todas Pero me da igual He matado con la ulti Eso es lo importante La hora de la verdad Ha funcionado Por una puñetera vez Aquello que hay al fondo De una franco Sí Que te baje ya del mecha Cancina, tío Tío Entre las curas What the fuck Esa es la ulti de Hanzo What the fuck Ha curado ¿Qué demonios, tío? Tengo que jugar también con Hanzo Da igual que esté paqueteando A mover ese cuerpo Da igual que esté paqueteando Lo más grande, tío Las risas que me estoy dando Merecen completamente la pena Vale, lista Cuidado con la guida allá arriba Tío, en serio ¿Se puede tener más suerte Que ese pavo? Yo no soy counter de Franco Creo A no ser que los pueda pillar No lo sé La verdad Soy paquetilla con Macri Mira, le he dado una mina Soy pro A una mina inmóvil Debería subirme allá arriba Para tirar la ulti Pero no sé por dónde se sube No puedo, tío Tengo la ulti Pero ¿por dónde la tiro? Yo me uno a ti Lo que tú quieras, pero Eh, qué buena No Like si es la mejor Ana del mundo, chaval Dejar un like en el vídeo No, entonces no le dais Ninguno like Like si creéis Que soy el mejor Macri del mundo Chaval En fin Eso ha sido Macri el latino Eh, por lo menos Ha sido divertido No he conseguido hacer mucho Pero ya digo que No es la intención Hacer una buena partida Realmente con estos vídeos Sino simplemente Escuchar a un héroe Con su doblaje latino Así que ya sabéis Dejadme en los comentarios Cuáles os gustaría ver En próximos vídeos Que ahora que no hay evento Ni nada así Pues puede que sea más pronto Así que Dale like si te ha gustado Suscríbete si quieres ver más Compártelo Que no se te olvide Y hasta otra ¡Suscríbete si te ha gustado! ¡Suscríbete si te ha gustado! ¡Suscríbete si te ha gustado! ¡Gracias!